y hola como estan? acá estamos de nuevo en otro video y vamos a hacer otro video un vlog de... de... no se pero vamos a hacer un vlog de... 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 lo que vamos a intentar hacer es trollearlos y una vez de haberlos trolleado de haberlo trolleado el mismo le decimos que es un trolleo y bomba jaja jajaja 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 estoy presentando yo mi canal jajaja 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 Pero bueno, eso no... Hablar en su hierro Estás malo? Si Si Y bueno Nos vamos Busquemos a los chicos Busquemos a los chicos busco a Alan o no? no, no, no a Tiago no, Tiago se puede dame, Tiago no está dale, Julio se va a darme chau, chau no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no qué piratudo por eso no quería darte la voz para que se grabe este día se tiene que cuidar que el mal no me roba la tarde hasta que lo cago a piña ahora vamos en serio, ponete en un culo en algún lugar vamos a otro lado ahora vení a copiar la apaga este culo dale, empezó mira, mira no, 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 no no, no, no no, no, no hay una grabadora porque puedo poner pausa se va a quedar ahí no me va a quedar ahí no sigue los videos sigue el video ¡Vamos! 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 ¡Estoy mía! ¡Estoy mía! Y bueno, acá está mi amigo Alan ¡Está un niño rochando! ¡Ayúdame! ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? O... ¡Chau! Bueno... Bueno, ya vieron que está acá lastigado mi amigo Porralta pelotudes que se manda Y bueno, no sé... Pelotudes que se manda mi amigo Bueno, listo... Y bueno... ¿Eh? ¿Esto la ba? Si Y bueno, y acá vamos a dejar el video, like y suscríbanse, y bueno, nos vemos hasta la próxima, nos vemos.